Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a Reprogra Amar Tu Mente. ¿Alguna vez has vivido una crisis? ¿Te sientes en crisis? ¿Qué ha generado esa crisis en ti? Y hoy te voy a compartir una parte del libro de Gonzalo Gallo, Crecer en Crisis. En las crisis ten fe, no que tu fe entre en crisis. Las pruebas y las crisis te dan la medida de tu fe. Te dicen si es fuerte o frágil, con raíces o sin ellas. A veces decimos que tenemos fe, fe, pero esta se vuelve añicos cuando el destino nos arandea. Fe es tener la confianza absoluta de que siempre puedes salir adelante si estás con Dios. Fe es creer que pase lo que pase. Y llegue lo que llegue, es para tu bien, aunque lo veas como algo catastrófico. Ten en cuenta que en el sendero espiritual, en este camino espiritual, hay noches oscuras o épocas de desierto y son necesarias para madurar y crecer. Si hoy el miedo te acorrala y te deja por tierra, es porque tu fe no es tan firme como lo creías. Entonces necesitas aferrarte a Dios, orar sin tregua y hacer continuos actos de confianza. Persevera. Y tu fe será como un árbol centenario que resiste las fuerzas del huracán. La fe es tu valorarte, es tu apoyo, es la fuerza de tu vida. Confía en Dios, en ti y en los demás. Y no decaigas cuando soplan vientos contrarios. En contra del viento, como las aves, levanta el vuelo. Y así no fuera por las pocas fuerzas que tengas. Seas capaz de avanzar y de seguir. Esta reflexión sobre la fe. ¿Y qué es la fe? Lo que pasa es que nosotros tenemos una fe negativa. Y la fe negativa es que estamos absolutamente seguros. Casi siempre que va a pasar lo que no queremos. A eso lo llamamos miedo. Y la fe positiva, que es la confianza, que es la confianza absoluta. No que va a pasar lo que queremos. Ahí sí no juega. La fe es la confianza que todo lo que suceda va a ser para nuestro bien. Y sin importar lo que sea, es tener la capacidad de comprender y tomar lo que necesitamos aprender. Nunca pasa lo que queremos. Nunca. Nunca se hace la voluntad del hombre. Sin embargo, en nuestra fe, es normal que digamos, Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga la voluntad de Dios. Ay, pero donde se haga la voluntad de Dios, se vuelve añicos la fe. Ya no confiamos en nadie. Si renegamos, despotricamos, decimos que hasta el mismo Dios nos abandonó. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que nosotros podemos crecer espiritualmente, sin fortalecer y sin entrenar nuestro espíritu. Todos los avatares de la vida, los momentos difíciles, las situaciones dolorosas, las situaciones que tanto nos afectan, son una oportunidad para fortalecer nuestro interior. Tenemos dos opciones y no hay más. O sufrimos, renegamos, nos tiramos al piso y dejamos que todo nos pase por encima, o nos fortalecemos interiormente y cogemos la fuerza del espíritu y avanzamos. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué estás haciendo con esa situación que estás viviendo? Que no te agrada, que te duele, que te incomoda. Nosotros estamos muy felices y muy contentos mientras la vida pase lo que a nosotros nos gusta. Y eso es un negociazo para no evolucionar. Si es como a mí me gusta, ¡ja, venga! Eso me hace recordar una ocasión que estábamos en una clase de Escuela de Magia y el Amor y una señora manifestó que le han diagnosticado un cáncer de seno derecho, cuadrante externo. Y cuando dijo eso, yo le pregunté, ¿y tu relación de pareja? Y me dijo, ¡súper buena! Y yo siempre digo, ¿te puedo seguir preguntando? Sí, claro, puedes venir acá. Salió adelante y le dije yo, cuéntanos de tu relación. Muy buena, mi esposo es maravilloso, es lo mejor del mundo, hemos sido muy felices estos 25 años. Y le dije yo, ¿y tu papá? Porque recuerden que para el inconsciente no diferencia entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Para la mente todo es real. Entonces cuando sufrimos a veces, porque nuestro papá le fue infiel a nuestra mamá, y lo vivimos con tal lealtad con ella, que nuestra mente dice, es mi pareja. ¿Mi papá? No, 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 mi papá, un santo. Es más, mi papá todavía está vivo. Un santo, un hombre que no. Y yo me quedé pensando y volví y le pregunté, ¿cómo es la dinámica en tu relación? Y me dijo, no, súper fácil. Mientras yo haga todo lo que a mi marido le gusta, no tengo ningún problema con él. Así nos pasa en la vida. Mientras pasa todo lo que nos gusta, estamos contentos. O sea, decimos, no, no pasa nada. Mientras yo obedezca, mientras yo haga. Entonces queremos que Dios nos obedezca, que las cosas sean como queremos. Y así no es. ¿Y para qué? Para entrenar. Entonces llegamos a este colegio, a esta vida que es como una escuela, y le decimos al rector, que es el mismo Dios, venga, cámbiame todas las asignaturas por las que a mí me gustan. Entonces, yo no quiero estudiar álgebra, a mí no me gustan derivadas, a mí no me gusta física, química. Estoy hablando con las que son como a veces más pesaditas para algunas personas. No me gusta química, física, ni cálculo integral, ni matemática financiera. Póngamelas todas fáciles para yo no tener que aprender. En una ocasión alguien me decía, ay, Gloria, es que yo no quiero estudiar nada que tenga matemáticas. Me decía un joven, es que nada que tenga matemáticas. Es que no, qué pereza, a mí no me gusta matemáticas, yo no me quiero esforzar. Esa fue la frase. Y yo les estudié psicología entonces para árboles. Estudia la connotación psicológica de por qué los árboles no caminan. Y no tienes que estudiar matemáticas. Nos toca entrenar. No es como queremos. En las crisis ten fe, no que tu fe entre en crisis. Y esa es la razón por la que el 5 de octubre vamos a estar en Medellín, Gonzalo Gallo, Mónica Royave y yo. Vamos a estar los tres juntos en el Centro Comercial San Diego y vamos a hablar de cómo afrontar la crisis, cómo manejar la ansiedad, cómo detener a tiempo ese pensamiento loco que a veces nos lleva a cometer cosas que jamás nos imaginamos. Necesitamos información. Necesitamos información para poder afrontar los avatares de la vida y las circunstancias. Lo que pasa es que no entrenamos hasta que nos coge la vida y nos levanta las situaciones y las circunstancias, que son aprendizajes. A veces sobredimensionamos los aprendizajes. La película es más grande que lo que realmente está pasando. ¿Será que eso que está pasando en tu vida sí es tan horrible, tan espantoso? ¿O será que te resistes a aprender y a entrenar? Esa es la pregunta. Que no te pase como le pasó a la mayoría de la gente aquí en Bogotá. Tenemos más de 80, 100 personas. Porque no pudieron conseguir boleta, desafortunadamente. Siempre pensamos, lo dejo para lo último. Me paro de último y nos pasa como la liebre y la tortuga. Que llegó primero la tortuga. Vamos a estar en Medellín, Mónica Rojave, Gonzalo y yo. Yo sé que esa va a ser una noche maravillosa. Una noche espectacular. Los tres juntos. Hablando, apoyando, compartiendo. Y más con esa noble causa con que estamos haciendo esta charla. Que es para recoger fondos para unos jóvenes que van a avanzar en sus estudios. Así que vamos a hacer doble tarea. Recibir información, compartir y ayudar. Esa situación que hoy te quita el sueño y que te agobia. ¿Qué sentimientos te genera? Rabia. Tristeza. Malestar. Melancolía. Desengaño. El que sea. Libérate ya. Ya. Deja de cargarlo. Te hablo Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. times лож Q. �리 en el café. Segundo. Y ahoraampروla. ¿Qué miedo? Desde quand tr spaces ha un problema?